Hola, soy la licenciada Milagro Miranda y bueno, quiero presentarles un poco sobre el esquema nacional de vacunación vigente que tenemos, pues no, las vacunas que colocamos a partir de que son recién nacidas las pequeñas, no, son dos vacunas principales que ponemos, la hepatitis B dentro de las 24 horas de nacido, la vacuna PSG que nos protege contra la tuberculosis meningia, no, y seguimos a los dos meses, a los dos meses ponemos las primeras dosis de la vacuna pentavalente que nos protege contra cinco enfermedades, no, la hepatitis B, el pétano, la influenza, la tos convulsiva y la dieteria, después ponemos la primera dosis de poliomielitis, la primera dosis de neumococo que nos protege contra la neumonía, la meningitis, la otitis media y la rotavirus, no, las cuales se repiten a los cuatro meses con la segunda dosis, a los seis meses tenemos pues la tercera dosis solo de pentavalente y poliomielitis y la primera dosis de influenza. A los siete meses ponemos la segunda dosis de influenza y al año ya ponemos la tercera dosis de neumococo, no, porque es importante cumplir con la dosis, no, marcadas, no, primera, segunda y tercera porque nosotros queremos lograr que el niño esté protegido, no, entonces cumpliendo con las dosis completas de cada vacuna, no, podemos garantizar que ese niño pues no, no va a poder tener estas enfermedades. Continuamos al año, también ponemos la primera dosis de sarampión, papéres y rubiola y la primera dosis de baristeria. A los quince meses ponemos la vacuna antiamarílica que nos protege contra la fiebre amarilla. A los dieciocho meses ponemos la segunda dosis de vacuna contra la sarampión, papéres y rubiola, el primer refuerzo de la vacuna poliomielitis y el primer refuerzo de la vacuna contra la dieteria, la tos convulsiva y el pétano. A los cuatro años, pues, no, termina nuestro calendario de vacunación del niño menor de cinco años con el segundo refuerzo de la vacuna poliomielitis y el segundo refuerzo de la vacuna DPT. Las vacunas son seguras, son gratuitas, son confiables, no, y está disponible para toda la población que lo requiere. Principalmente, pues, no tenemos que garantizar que ese niño menor de cinco años cumpla con todas sus dosis de vacunación para garantizar y decir que ese niño está protegido.